Ya estamos dentro del Teatro Teletón, donde se está realizando la conferencia de prensa, donde los New Kids on the Block y los demás artistas de Amnesty International están respondiendo a las preguntas de la prensa. Veamos algunas imágenes. No es tan importante como este, no podemos. Sin los derechos humanos, los problemas de derechos humanos se convierte en un problema. Sin los derechos humanos, los problemas de derechos humanos se convierte en un problema. Y nos vemos que la mayoría de los niños que ven los niños en el mundo, excepto los países que están involucrados en cosas como este, no están realmente sabiendo de lo que está pasando. Y nos vemos que tal vez que podemos hacer el mundo de los niños que se convierte y que los niños se convierte en el mundo de la consciencia que se necesita con los niños que se sonarían con los niños. Porque los niños se encuentran con el futuro, de supuesto, como todos sabemos. Y nos vemos que es nuestra responsabilidad de estar aquí. Como les dije, siempre hemos sido totalmente consciente de lo que está pasando en la Comunidad de Amnesty International y siempre lo que está pasando en el mundo en cuanto a las personas que no tienen sus derechos, pero este es donde empezamos, y este es donde nos vamos a dar, y este es donde nos vamos a dar, y este es donde nos vamos a dar, para los jóvenes de América y el mundo, para que podamos dar la atención de los derechos humanos, porque quizás no hemos hecho los derechos de la manera que el señor O'Connor ha hecho los derechos, pero nos preocupamos a quién es el derecho, solo a quién es el otro en el mundo, y por eso estamos aquí. El hombre, Joseph Murray McIntyre, tiene 17 años, es el más joven de los New Kids, y también viene de la zona de Boston, mide 1 metro 67, pesa 59 kilos, pelo café y ojos color azul, tiene 8 hermanos, su comida favorita son las limonadas y los tamales con mucho chile, o sea, picante. Su deporte preferido es el golf, y lo que más le gusta en la vida es estar en su casa o en su auto con una chica especial. Tal vez la misma chica que inspiró este tema de 1988, por favor nena, no te vayas. Y de 1988 saltamos a 1990, el último éxito de los New Kids, una versión en vivo grabada en el Madison Square Garden de New York. Esta noche... Y mientras veíamos su último éxito, los New Kids han abandonado el teatro Teletón y vuelven a su hotel. Gracias a la valiosa colaboración de Carabineros de Chile, nosotros vamos veloces en nuestro móvil taquilla, siguiendo a los muchachos de Boston. Realmente, sin la ayuda de Carabineros, nos habría sido imposible realizar este especial. Ellos nos permitieron atravesar la barrera de guardaespaldas y managers que nos impedían trabajar. Un saludo de taquilla para los amigos de verde. Y ahora, ya estamos en el hotel donde cientos de fanáticas esperan ansiosas para ver a sus ídolos. ¡Hola! ¿Hace cuánto rato que estás acá? ¡A las 8! ¿Y a quién esperas? ¡A Jonathan Taquilla! Justamente nuestra siguiente ficha taquilla es con Jonathan Knight. Jonathan Rushley Knight, también conocido como John, tiene 21 años y es por lo tanto el hermano mayor de Jordan. Nació en Boston, mide 1 metro 79, besa 70 kilos, pelo café y ojos color miel. Le encanta la comida italiana y le gustan los deportes náuticos como la natación y el buceo. Su pasatiempo favorito es salir de compras y lo que más desea es llegar a ser tan bueno como yo pueda en lo que yo decida. Y sigamos con los éxitos de los chicos del bloque. Tú ya tienes la buena onda, ahora en vivo. Regresamos en un momento con los chicos de Boston en el Estadio Nacional. La ficha taquilla de Donnie y todos los éxitos que tú esperas o que tú aguardas impacientes en este momento.